Segundo caso, anunciarles que he tomado la decisión de que la política pública de Marte Ciudadano se reanuda este martes siguiente. ¿Qué fecha es? 17. El martes 17 el gobierno del Estado de manera completa abrirá sus puertas a una atención directa, directa, de los integrantes del gobierno a la sociedad. Habrá presencia de las secretarías en el interior del Estado y desde luego aquí en la capital, en la sede de los poderes del Estado. Y yo estaré atendiendo a partir de las 10 de la mañana acá en Casaguayo. Y tercer asunto.